Buenas tardes, primero queremos dar gracias a los organizadores del evento, al doctor José Joaquín Castro de la Universidad Santo Tomás, a la doctora Claudia Hernández de la Universidad Autónoma por habernos incluido en este evento tan importante para nosotros. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica y Lucy Barrera, es la vicepresidenta de la asociación. El tema que nos trae hoy, obviamente, es ELA, es una enfermedad. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad progresiva en la cual los músculos del paciente se debilitan y se atrofian gradualmente, debido a la pérdida de las neuronas motoras, las cuales hacen funcionar todos los músculos. Se considera una enfermedad catastrófica porque el paciente queda severamente discapacitado, con la dependencia absoluta de 100% para desarrollar sus actividades básicas, pero con la salvedad que conserva todas sus capacidades mentales y todos sus órganos y sus sentidos funcionan. De pronto, para saber un poquito más del tema, sé que muchos han oído hablar del físico, que es un paciente que lleva 53 años diagnosticado con ELA y que a pesar de su condición de tener una enfermedad como ELA, discapacitante, como les dije, en un 100% de dependencia absoluta, sigue trabajando en pro de conseguir no solamente calidad de vida, sino también de conseguir y aportar al mundo con todos sus conocimientos. En Colombia, el periodista Oscar Collazos es un paciente que duró tres años con ELA y que también ha aportado mucho a todo lo que ha sido el desarrollo de la enfermedad acá en Colombia. El abogado y político y profesor Guillermo Asprilla es otra de las personas que padeció ELA. Desafortunadamente, tanto el doctor Collazos como el doctor Asprilla ya fallecieron. Ante todo, quiero decirles que no solamente soy miembro de la asociación, soy esposa de un paciente con ELA desde hace 18 años y quiero compartir con ustedes la experiencia de tener una enfermedad como es ELA y es una enfermedad catastrófica. Cuando a mi esposo le dijeron que tenía ELA, mi esposo tenía 45 años, tenía un proyecto de vida con unas hijas pequeñas y con un mundo que visualizaba de éxitos y de logros. ¿Qué sentimos cuando nos dijeron que teníamos ELA? Y digo que teníamos ELA porque cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad, la enfermedad no es solamente del paciente, es también su familia. Su familia empieza a formar parte importante en este diagnóstico y los factores positivos o negativos que se desarrollen frente a esta enfermedad no solamente dependen del paciente, de su familia, sino también de todos los factores externos y es lo que nos trae hoy acá. Cuando a uno le diagnostican una enfermedad, y yo sé que muchos de los que están acá de pronto padecen no la misma enfermedad, pero de pronto han oído amigos o saben de lo que es tener una enfermedad como ELA, la primera reacción es de shock, uno no sabe qué hacer. Le dicen que tiene esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que nadie conoce. Que el mismo médico cuando nos da el diagnóstico, como nos pasó a nosotros hace 18 años, no sabía qué era. El origen de la enfermedad, aún estando en siglo XXI, es desconocido. Por tanto, la cura todavía está a años luz. El anhelo que empieza a desarrollar el paciente en estos momentos, te enfrentas a una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad paralizante porque atrofia todos tus movimientos, quedas totalmente inválido y lo único que puedes mover en determinado momento y de acuerdo al avance de la enfermedad son tus ojos. Entonces, el paciente tiende a ver disminución en la capacidad de comunicación, porque el músculo se atrofia, dificultad para deglución y dificultad para respirar. Frente al diagnóstico, cuando uno le dan un diagnóstico de una enfermedad independiente de la que sea, pues esto desarrolla incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Soy la fuente de ingresos de mi hogar? Es todo un compendio de situaciones que no solamente llevan al paciente a pensar en su enfermedad, sino en toda su vida, sus hijos, su familia. El afrontamiento como tal, y hablábamos hoy, pues afrontar es aprender y a reinventarse en un nuevo estilo, es adaptarse a la pérdida gradual de una independencia, es un nuevo estilo de vida y es enfrentarse en una enfermedad como ella a la certeza de la muerte. Digo, ¿por qué a la certeza de la muerte? Porque en cualquier momento me puede afectar la parte pulmonar, entonces puedo fallecer de un evento cardiorrespiratorio. Pero también tenemos proyectos de vida. Las personas no solamente nos enfermamos o nuestra familia no solamente se enferma, sino que la familia como tal forma parte importante y debe ser el apoyo también para poder empezar este nuevo proyecto de vida. Entonces, sin las ayudas o con las ayudas externas que tengamos, tenemos que empezar a aprender que vamos a tener pérdidas progresivas, que la movilidad de nosotros se va perdiendo, que la fuerza muscular, como les decía, que el habla y la disminución se van afectando. La pérdida gradual de la independencia, vuelvo y lo digo, nos lleva a reinventarnos y esa reinvención es en un proyecto de vida, ese es mi esposo. Así es que después de esta historia, quiero contarles… A partir de esto, mi esposo está diagnosticado desde el año 1998. En el año 2007, nos encontramos con otra familia, con otro paciente que padecía la enfermedad y nació la idea de crear una asociación y se creó ACELA. ACELA fue creada en el año 2008, con la participación de pacientes con ELA y sus familias. Somos miembros activos de la Alianza Internacional de ELA, de asociaciones de ELA en el mundo y en estos momentos el objetivo principal de nosotros es brindar apoyo a los pacientes y a sus familias. Entonces, promovemos, independiente de cualquier cosa, promovemos el derecho a vivir con dignidad, a tener calidad de vida, a evitar la exclusión social, a que los pacientes con ELA sean considerados como seres humanos y que se les respete sus derechos como esta mañana y durante todo el proceso que ha sido el foro, lo hemos estado aprendiendo. Vivir con ELA en Colombia. Vivir con ELA en Colombia crea un poquito de dificultad. Todavía estamos en un sistema donde la enfermedad realmente son muy poquitas las personas que los conocen, inclusive dentro de la parte médica. El diagnóstico es un poquito demorado para llegar y los médicos también por la falta de conocimiento sobre el tema de ELA les da como mucho, tienen mucho recelo a decirle a una persona, usted tiene ELA, usted tiene una enfermedad degenerativa que le va a dejar mente totalmente inválido, que usted solamente va a poder mover los ojos y ese va a ser su única forma de comunicación. Tan solo imaginémonos que siente un paciente que está sentado en una silla de ruedas, porque toda su capacidad de movilidad está impedida, tanto de brazos superiores como inferiores, donde no puede comer, no puede coger un plato, no puede coger, tiene que ser ayudado y apoyado para poderse alimentar, fuera de eso se le afecta el músculo de acá y se afecta su voz. Entonces, estoy sentado o estoy en una situación como están los pacientes y de repente me rasca la nariz. Si yo me puedo mover mis brazos y no puedo hablar, yo me rasco la nariz, ¿cierto? Pero sí, independiente a que no me puedo rascar mi nariz, no puedo decirle a la persona que pasa que por favor me la rasque, ya entenderán cuál es la situación de impotencia que se siente. La capacidad mental de ellos está totalmente activa, pero la parte física no está. Por eso es que requerimos de apoyos, requerimos de asistencia, no solamente de asistencia en lo que tiene que ver la parte para cumplir las necesidades básicas de un paciente, del baño, la alimentación, las cosas, sino también asistencia para poderse comunicar con el mundo. Asistencia para que tenga calidad de vida, asistencia para que pueda acceder a su lugar de trabajo, asistencia para que no tenga esa exclusión social de que si yo tengo una determinada carrera que trabajo con mi mente, lo pueda seguir desarrollando a través de un equipo, que ya existen los dispositivos de comunicación aptos para que cualquier persona con una situación de discapacidad de comunicación o de movimiento de habla, lo pueda utilizar. Entonces, ahora le doy el paso a Lucy. Lucy es la vicepresidenta, es Lucy Barrera, es la vicepresidenta de la asociación y ella va a continuar con la presentación con lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud y cómo nos vemos afectados o beneficiados dentro de este programa. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que lo importante es saber cómo vivir con él en Colombia y en qué ya con nuestra experiencia personal. Hay tres factores importantes de esta situación de él en Colombia. Primero, como todas las enfermedades, realmente es el factor epidemiológico y es una enfermedad huérfana. También un sistema de salud y vivir con una alimentación progresiva. Con respecto a esto, es importante reconocer lo que son las enfermedades huérfanas. Realmente todos los que están aquí en esta sala conocen que hay una ley, una ley que las reconoció, que es la ley 1392 y realmente define que es una enfermedad crónicamente debilitante, con una prevalencia de uno a cinco mil personas. Realmente es muy raro, por eso se llama una enfermedad porque es diferente. Es rara, potencialmente mortal. No cuenta con tratamientos especiales por su desconocimiento y por supuesto hay un limitado acceso a su manejo y a su cuidado. Tiene un bajo periodo de expectativa de vida, de tres a cinco años un 70%, de uno a diez años un 20% y más de diez años un 10%. En nuestra experiencia sabemos que esta expectativa de vida tiene que ver mucho con la vivencia y cómo lleva esto y por eso nosotros hemos sentido que como asociación y como experiencia personal reconocemos que estas estadísticas también cambian. ¿Cambian en qué sentido? Primero hay unas estadísticas médicas en que hablan que esta enfermedad realmente afecta a personas de 40 a 70 años, o sea, en la etapa productiva. Sin embargo, también hay registros de que hay pacientes más jóvenes que también la adquieren. Hay una proporción mayor entre hombres y mujeres de uno a tres. El Ministerio de Salud ya en Colombia habla de 2.149 casos de enfermedades huérfanas, reconociendo solamente 800 casos de ELA en Colombia, pero también reconocemos que esos 800 casos pueden ser más. Primero porque hay unos subregistros. Como todos sabemos, el subregistro, ¿de qué está acondicionado? Primero, el desconocimiento de la enfermedad. Este desconocimiento para hacer un diagnóstico que a veces dura dos, tres, cuatro años porque la cataloga como una enfermedad neurológica y no saben la causa de la etiología. En ese diagnóstico también la causa y el motivo de consulta y la causa de muerte es por los síntomas asociados. Están relacionados con problemas respiratorios, con problemas infecciosos por sus bajas defensas. Entonces, quedan registrados como alteración neurológica, alteración respiratoria, causa de esos síntomas, más no como una ELA. Entonces, hablamos de 800 casos pensando que son muchos más. Bueno, también es importante dentro de este sistema de salud y más en este auditorio, todo lo que tenemos, que aquí lo hacemos relevante, la legislación que hay para estas personas. Unas leyes que protegen y amparan, otras que dan los derechos a las personas y por supuesto las del cuidado paliativo. No podemos desconocer las que son para nosotros las que tenemos realmente más como impronta y necesidad que es el cuidado paliativo. Estas leyes que protegen y amparan, solamente las voy a nombrar porque en este auditorio pues ustedes las conocen muy bien, que es la ley 1751, donde está el derecho a salud, la ley 1392, donde se reconoce una enfermedad como un especial interés, que es la enfermedad huérfana, el decreto 1254, que es todo lo que es sistema de información de enfermedades huérfanas y el decreto 481, donde está todo lo que es oferta de medicamentos especiales para enfermedades especiales. Están todas las que tenemos derechos con personas con discapacidad. La ley 1346, la ley 1618 y el decreto 1507, que es todo lo que es pensión de invalidez. Y el cuidado paliativo que en este momento tenemos dos cosas importantes. Primero, la ley 1733, que habla de la calidad de vida y la que en este momento nos ha cuestionado y ha sido muy especial, que es la de la eutanasia. Es una ley muy importante porque es una resolución que ya tiene una sentencia y que habla dentro del contexto de la muerte digna. Entonces, en este escenario de las leyes es el cómo las aplican. Cómo se aplican, yo creo que es la parte importante en este sistema de salud. Entonces, el sistema de salud tenemos que reconocer una cosa muy importante. Ya veo que hay una mano alzada, ahorita vamos a mirar qué pasa con estas leyes. Entonces, en este sistema de salud no se encuentra preparado realmente para asumir este cuidado con enfermedad crónica. ¿Por qué no se encuentra preparado? Primero, porque se trata igual de enfermedad crónica, a pesar de que hay una ley. Cómo las EPS y cómo el sistema de salud las aplica, ahí es donde viene la experiencia de estas familias. Sus profesionales no tienen una formación, por eso a veces se demora un diagnóstico. No hablo de meses, de años en hablar de un diagnóstico. La insatisfacción de las necesidades especiales, del deterioro prematuro. La institucionalización es muy importante porque se tiene en cuenta, por supuesto, toda la rehabilitación, pero para estos casos es todo lo que es el cuidado en casa. Y eso tiene un costo también especial, un costo grande. Entonces, ahí miramos cómo no está preparado. También reconocemos una cosa muy importante en la enfermedad crónica de nuestro medio colombiano, que es una prioridad más alta en la investigación y la salud de Colombia. Este sistema de salud hay que mirar en la experiencia este impacto que tienen las familias. Realmente las familias asumen la mayor parte del cuidado o asumimos la mayor parte del cuidado. Hay múltiples cambios de los roles dentro de una familia. Hay mayores gastos. Hay un gran interés realmente de toda la condición familiar. No es el paciente, la familia entera quien asume esta. Hay una fricción, hay una desinformación, hay un aislamiento, una pérdida de la autonomía y una soledad. Entonces, cómo es este abordaje que todos sabemos y lo reconocemos. Entonces, realmente es fraccionado, fraccionado es desarticulado. Cuando necesitamos un especialista, son cinco especialistas, esto demanda que se reúna un comité. Hay múltiples fuentes. Entonces, todo esto desgasta toda esta situación de tratamiento en el paciente. Este abordaje médico también está centrado en la enfermedad. Se olvida un poco de lo que es el contexto, de lo que vive la familia, de los roles, de los apoyos, que también esta mañana se hizo unas reflexiones muy valiosas. Entonces, no es fácil realmente vivir esta experiencia, no lo hace más fácil. Hablemos solamente de una condición que es el transporte. Acceder a una ciudad como Bogotá o en una ciudad diferente o en una provincia, llegar a buscar un especialista, cómo montarse en un taxi, cómo acceder a un Transmilenio, no es fácil acceder. Entonces, tampoco se hace fácil la experiencia. Y, por supuesto, no fortalece la autonomía que tanto se reflexionó esta mañana. Entonces, hay unas necesidades especiales que ya Elisabel las nombró, que son equipos especiales. Es una enfermedad muy ruidosa. Hay un plano migratorio que no satisface oportunamente estos medicamentos por las razones que ya dijimos, los equipos, los programas de atención domiciliaria, que son los que más tenemos ese vacío grande. Hay una sobrecarga de las necesidades y muy importantes necesidades económicas. Hay una sobrecarga de este cuidador familiar que muchas veces tiene que dejar de trabajar para cuidar a su familiar. Hay un abandono del empleo. Entonces, estos apoyos realmente no los sentimos tan reales. Y es así como la asociación. Nuestra asociación ACERA tiene el interés muy importante participar en comisiones que formulen y constituyen propuestas de proyectos de ley. Está la legislación, está muy bien descrita, pero cómo la asumimos y cómo la miramos desde la experiencia de nuestra vivencia. Cómo es que estas reglamentaciones llegan hasta donde están nuestras necesidades especiales. Entonces, con beneficios a las personas realmente por nuestra calidad de vida. Con cinco aspectos importantes que por nuestra experiencia. Uno, primero, la accesibilidad. Un cuidado humanizado con costos razonables. Una continuidad. Siempre queremos esta continuidad del cuidado en el hogar. Un soporte social conformado por un apoyo útil y con un apoyo de este cuidado familiar. Una capacidad de asistencia y una seguridad. Que nos sintamos seguros, no nos sintamos solos. Entonces, con estas improntas realmente de la asociación, como les decía, más en nuestras experiencias, queremos transmitir estas experiencias de quienes vivimos la enfermedad. Mi papá, el esposo de Elizabeth, quienes vivimos aquí, están unas frases de qué es la vivencia y cómo nosotros hemos, en este sistema, con nuestra familia, con este cuidado y este apoyo familiar e incondicional, hemos logrado vivir muchos años con la enfermedad. Como dice Juvenal, él no escoge personas, escoge familias dispuestas a ayudar. Orlando Ruiz, nuestro fundador, siempre pensamos en lo que todavía podemos hacer y no en lo que ya no podemos hacer. Alfredo Santos, que es el papá de otra de nuestras voluntarias, dice, a Dios no le reprocho nada, por lo contrario, cada mañana que despierto le doy gracias por cada instante que me permite vivir. Fíjese que es una situación muy personal. En Colombia, Oscar Collazos, conocido por todos, él decía, él hizo muchas reflexiones en su último año de vida, dice, es una situación compleja. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la ciencia le devuelva la paternidad a otra enfermedad huérfana? He estado aprendiendo a vivir con sus síntomas, espero aprender más, pero si de algo he aprendido, ha sido de la dimensión del amor y de la amistad. Todo es impredecible. Yo creo que esta es nuestra vivencia, esta es nuestra experiencia y es lo que queríamos transmitir en ustedes. Estas son nuestras redes de apoyo, nosotros en este momento como asociación, tenemos redes importantes, por supuesto las universidades son las primeras, la Universidad Santo Tomás, con el apoyo que vamos a tener de este consultorio jurídico, la Universidad Nacional también, tenemos toda la parte, digamos, conceptual y la parte de apoyo a los cuidadores, la Asociación Internacional, la Asociación de Argentina, el área andina, la Universidad de Área Andina, Origami, la Asociación Colombiana de Neurología han sido nuestros aliados en estos retos importantes como asociación. Entonces, ahora un corto video realmente de lo que es la asociación para terminar esta oportunidad que nos dieron. La Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica Asela inició labores en mayo de 2008 y su fundador fue Orlando Ruiz. Asela es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar a pacientes, familiares y cuidadores a enfrentar la enfermedad con la mejor calidad de vida posible, promoviendo un derecho a vivir dignamente. Es miembro pleno de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA desde junio de 2010. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad progresiva en la cual los músculos del paciente se debilitan y atrofian gradualmente debido a la pérdida de las neuronas motoras las cuales hacen funcionar los músculos. Es una enfermedad catastrófica donde el paciente queda severamente discapacitado. Nuestra visión Asela será reconocida como la primera opción de información y orientación en ELA para pacientes, familiares y profesionales de la salud en Colombia. La principal promotora de investigación científica sobre ELA en Colombia La propulsora de la creación de centros de atención integral especializados en ELA Una entidad referente en la consecución y manejo transparente de recursos destinados al progreso de la investigación y atención de ELA en Colombia Asela informa, orienta y apoya sobre derechos y deberes legales y el afrontamiento de vivir con ELA en el día a día En Asela hemos encontrado pues esa respuesta que no encontrábamos en ninguna parte Asela nos ha brindado desde apoyo psicológico hasta apoyo jurídico Allá nos han recibido con mucho cariño Hemos encontrado un apoyo psicológico y moral porque nosotros nos sentimos acompañados Asela ayuda a pacientes y familias a aceptar la enfermedad con apoyos y servicios para fortalecer su calidad de vida Asela es la asociación que nos apoya nos ayuda a hacer presencia y que la demás gente de todo Colombia y del mundo sepa quiénes son los pacientes con ELA Asela es una fundación que nos apoya a todos los enfermos con esclerosis lateral amotrófica Asela organiza simposios, foros y grupos de apoyo al cuidado crónico Ahorita con Asela estamos participando en los talleres de cuidando a cuidadores Asela es una fundación que apoya a unos luchadores por la vida por una enfermedad que a pesar de lo que ella provoca las personas nos enseñan a ser luchadores por esta vida Asela cuenta con el apoyo del voluntariado de quienes han vivido directa o indirectamente con esclerosis lateral amiotrófica Hace 7 años me vinculé a la asociación y obviamente tratamos de darle una manito a toda la gente que está pasando ahora por ese drama por el que nosotros tuvimos que pasar hace algunos años Esta enfermedad es importante que no la sufren muy poquita gente y que en realidad es un martirio para las personas y para las familias vivir con esto entonces es mejor que todos nos apoyemos entre los familiares y las personas que sufren de esta enfermedad y de instituciones afines Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica Asela Una visión de esperanza En Asela contamos con voluntarios conocedores de la experiencia de vivir con ELA En Asela prestamos apoyo y servicios a los pacientes y sus familias quienes padecen la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica Unidos somos más Asela somos todos www.acelahueb.org 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 Usted puede ser parte de la esperanza Bueno, muchas gracias 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 a ustedes Gracias Gracias Gracias.